Hace ahora cinco años desde que se inició la formación de especialistas en enfermería familiar y comunitaria, un periodo en el que los responsables docentes se han ido enfrentando a las dificultades propias de un proyecto que arrancaba. La Comunidad Valenciana ha sido pionera en la creación de la primera plaza de esta especialidad. Ahora se dan cita por primera vez en Valencia, proceden de todas las autonomías y buscan poner en común la experiencia acumulada. El saber cómo está implantándose este programa en las diferentes unitades, cuáles problemas están habiendo, cuáles dificultades, cuáles barreras y si no hay posibilidades a través de la análisis y de la reflexión de homogenizar todo el programa de tal manera que los especialistas que se formen se formen en unos criterios lo más semblantes posibles. Los propios colegios de enfermería valoran de forma muy positiva la formación en especialidades como esta y destacan su valor en la promoción de la salud y la contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario. Con todo, se lamenta que el esfuerzo de los profesionales no se vea correspondido con la aparición de nuevas plazas de la especialidad. Que vaya adscrito a una plaza de trabajo. O sea, si salen especialistas y luego no pueden trabajar en su especialidad, pues no tiene ningún sentido. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir instando a la Administración a que convoque plazas de especialistas porque, de alguna forma, hay que garantizar que todos estos profesionales difundan y, de cara a la sociedad, protejan a la sociedad con sus conocimientos de especialistas. Una cuestión en la que, según la Dirección de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, se sigue trabajando. Para su directora es, precisamente la Valenciana, una de las autonomías en que más sensibilidad existe por esta cuestión. La Comunidad Valenciana es la primera comunidad en la que se pusieron en marcha la formación de las especialistas y especialistas en enfermería familiar y comunitaria. Es importante porque ha sido pionera en la formación y ha sido pionera también en crear la categoría profesional de enfermería familiar y comunitaria. Tras la Jornada de Valencia se recogerán las conclusiones del encuentro en un documento que se hará llegar a todos los actores implicados.